Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Bienestar, de mucha salud De mucha prosperidad A uno le podrá faltar el huevito en la casa El arrocito Pero si usted no tiene salud No es nadie Oremos para que cada uno de mis seguidores Tengan salud Para que así puedan trabajar en el 2024 Y no olviden suscribirse a mi cuenta de Youtube Bueno, hablemos de fichajes del fútbol profesional colombiano América Me preguntaba un hincha de América Que por qué no hay fichajes del América Lo que pasa es que el señor Tulio Gómez no ha anunciado todavía fichajes Se han ido jugadores muy buenos Pero en América aún no trae jugadores Se fue el jugador Darwin Quintero Se fue el jugador Adrián Ramos Se han ido entre otros Pero se van, pero no contrata Tulio Gómez Mientras tanto Equipos como Atlético Nacional Tiene acordado ya el defensor central Bernardo Espinosa Que es el jugador de Atlético Nacional Llega procedente de Girona de España Este jugador es Vallecaucano Es hincha en Deportivo Cali Pero va a jugar con Atlético Nacional Esperamos que le vaya muy bien Al jugador Bernardo Espinosa El lateral izquierdo Nicolás Giraldo Es un jugador del Deportivo Pereira Llega procedente De jugar en el equipo tolimense Llega como jugador libre Y firmará por dos años Lo de Daniel Bocanegra para América Definitivamente se cayó ese negocio Se escapa Bocanegra se aleja de jugar en el Pascual Guerrero Y hay otro equipo Que se ha interesado por Daniel Bocanegra La verdad es que le ha quedado tan grande a Tulio Gómez Traer jugadores Contratar jugadores De hecho creo que el presidente de la América Renunció hoy O lo sacaron No sé Hay un escándalo ahí Todo raro Pero bueno Lo que da coraje Para el hincha americano Es que se van Pero no llegan Y Daniel Bocanegra Que era esperado en Cali Pues definitivamente No va a jugar con el equipo escarlata Más fichajes De fútbol profesional colombiano De no medir inconvenientes El medio campista Joan Castro Será nuevo jugador De Atlético Nacional Llega procedente De la equidad Y el volante Kevin Castaño Será nuevo jugador De la liga rusa Llega procedente Del Cruz Azul Mexicano Y Gerson Candelo El lateral Decidió no jugar Con Junior Tenía todo acordado Con Junior Al final Llega una propuesta Más interesante De Brasil Y se va para la liga brasileña El jugador Gerson Candelo Que pues Pensantos Que iban a jugar En el Junior de Barranquilla Pero definitivamente No El volante Maximiliano Cantera Recibió su contrato Con Atlético Nacional Por mutuo acuerdo El jugador regresaría Al Deportivo Maldonado De Uruguay Y el delantero Marcos Pérez Será el nuevo jugador De Junior de Barranquilla El goleador Del equipo Águilas Se va del equipo De Águilas Y jugará Esta vez Con el Junior de Barranquilla Que es el actual goleador Y jugará con el actual Campeón de Colombia Y Deportivo Cali A uno cierran Estos son los fichajes Esta semana Dará a conocer Su siguiente elemento Para esa misión grande Aquí en la estrella Número 11 Es el arquero Joaquín Papaleo Serán un jugador Deportivo Cali Llegará procedente Del Amiliano de Paraguay Y estará viajando En los próximos días A la ciudad de Cali Y esta semana Se la haya confirmado El arquero Joaquín Papaleo Son los fichajes Del fútbol Profesional colombiano Se siguen moviendo Las bolsas Otro jugador Que preocupa mucho La hinchada De la América De Cali Es Cristian Barrios Jugador que le ha aportado Mucho a la América Jugador importantísimo Y al parecer Tiene todo acordado Con el club Santos Laguna De México Está interesado En ese jugador Extremo de la América Sería otro Refuerzo Otro jugador Muy importante Que sería El arquero Kevin Mier Es un jugador Del Cruceso del de México Llega procedente De Atlético Nacional Y así cerramos Esta sección De fichajes Del fútbol Profesional colombiano Decirles que va a ser Una feliz Feliz año Prosperidad para todos Y bendiciones Un abrazo para todos Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes